Aquí les vengo a cantar, aquí les vengo a cantar en este tono sabroso Para Pablo Sandoval el pelotero famoso Lo vi tirar tres honrones porque tuvo un día precioso Y los piches le decían escúchame Pedro Torres que era un hombre peligroso Del equipo de Detroit muchos estaban nerviosos Y hasta los gringos gritaron que hay un hombre talentoso Porque estaba haciendo swing, porque estaba haciendo swing como para matar a un oso El santo de San Francisco decía que era milagroso Y un fanático gritaba estoy contento de gozo Que sufran los lanzadores, que sufran los lanzadores porque lo tenían acoso Esos juegos fueron buenos, bonitos, maravillosos Al Gregor lo vi correr parecía un caballo obrioso En el año 86 el Kung Fu Panda se logra y se crece vigoroso Puerto Cabello es testigo de este criollo majestuoso Y el Magallanes lo agarra porque lo ve poderoso Luego se va a grande liga, escúchame Luis Moncada Y el público estaba ansioso Gigantes de San Francisco estaban a fuerte coso Cuando vi al venezolano de mi pueblo majestuoso Los piches tiraban curvas, los piches tiraban curvas Estaban muy vigorosos Para cualquier deportista perder es algo costoso Y el manager que perdió nunca entendió ese destrozo Pero dijo el que ganó, pero dijo el que ganó Que eso estaba delicioso Y le demostramos al mundo que el deporte es amistoso Y uno se juega la vida y de eso estoy orgulloso Un festival de bateo, escúchame Luis Agüero Ya tienen dos poderosos Con Cabrera y Sandoval esto será bien glorioso Veremos los lanzadores, algunos de ellos pecosos Y grito con alegría, escúchame Pedro Torres Toditos son los dichosos Estos muchachos son buenos mediante el Dios poderoso Y cuando la carne es buena hay un cuchillo filoso Y ya llegaron del norte y con gusto los defiendo Y no quedamos dudosos Que vivan los ganadores y siempre están respetuosos Estos son nuestros atletas y siempre están vigorosos Cabrera es el coronado, Sandoval lecho pichón Para mí es el más valioso Venga pa' que vean sus caras, este deporte es precioso Ahorita vamos brindando porque somos vanidos gozos Señores aquí termino, se acabó este campeonato Un abrazo caluroso Reciban de mis anáreas un mensaje bien famoso Que lo escribió Pedro Torres pero aquí lo canta Norso Y también pa' Venezuela que lo escuche el mundo entero Con el arpa de Pedroso Alma, llanura y deporte, los tres símbolos valiosos Y un honrón por Venezuela pa' mi folclor primoroposo Gracias por ver el video